Me regalas un insulto navideño Pues no, hostia navideño Te imagino, me te ha tomado por culo Y feliz navidad Vale, creo que es de un tío que investiga a su vecino Entonces me tengo que colar en su casa constantemente Sin que me pille Ese es el resumen Me siento rubius en el año 2012 Un insulto navideño podría ser que te jodan Que te jodan No, secuestra a niños Ilegalísimo No, fotito Turbio Turbio Un secuestra a niños Cuando quieran nos partimos la madre Cabrón Ojo, ojo Bueno, empieza turbio Está bien ¿Eso qué era? Ok 500 FPS por lo menos Voy bien Vale A ver que pille los controles Aquí se salta ¿Esto qué es? Como mi guarida Ah no, esto es donde me he estrellado con el coche ¿No? ¡Pumba! Vale Aquí pillo Y ahí tiro Perfecto Vale Y pausarlo pues no lo sé Bueno Primer escape room Esto por aquí Esto por aquí Abrimos Pero esto lo tengo que llevar en la mano Todo el rato Esto por aquí Y esto aquí Paul Ya no sé qué hacer Estoy nervioso ¿Esto lo puedo pillar? Pero no puedo romper A ver ¡Toma! Falta La verde, ¿no? Da el tónico Coño, es verdad Esto va en el verde Si es que no estáis atentos Coño, hay que estudiar un poquito Amigos Yo no lo puedo dar todo hecho Ya tenemos una edad Vale, ahora me faltaría El rojo Y el azul, ¿no? A ver ¿Dónde puede estar esto? Mirad Esto lo puedo romper, ¿no? A chuparla Ahora salto por aquí Vale, hop Esto es una paja Vale Entonces Vale, hop Mira ¿Pero esto qué es? Paul de niños Niños pequeños Es que rojo con azul O sea, rojo con rojo Azul con azul Que tengo dos años Es que Paul, a ver De verdad Así soy yo Amigos Así soy yo Nada, me paso el juego Y me la pela Vale A ver Toma Esto no es para niños Esto lo ve un niño Y que va Niños Y luego Les das google Y buscan Culo abierto Los padres No, esto no es para niños Y luego el niño A la que tiene un ordenador Culo gordo Culo gordo peludo Buscar Eso es lo que hace el niño Si tiene un ordenador delante Coño Hombres desnudos Peludos Buscar Clic Uy Me he saltado la cinemática Por darle a clic Tío Bueno De igual Tampoco No creo que haya pasado Nada increíble No tengo reflejo Vale Esto es la La vigilancia Toma Toma ¿Esto qué es? Joder Es que he perdido La cinemática Tío Vale Ya me perdí No entiendo nada No, no Voy a desinstalar el juego Ya no entiendo nada Por darle a clic Está bonito Hay que admitir que Gráficamente está bonito ¿Eh? Mira, mira que disimulados hoy Yo como espía Así sería yo Yo trabajando de espía Oye, pero A ver La casa del perturbado ¿Cuál es? Es que me he saltado Una cinemática Sin querer Y la hemos liado No, pero no lo tires Coño Me da pela Me meto delante de él Vale Vale, y como A ver Como Me puedo guardar Esto de la Bueno, es igual Ok Vale, creo que estamos En la casa del perturbado ¿No? Ha venido la policía Mira, aquí me escondo Perfecto Tío, pero esto es muy grande ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Este tiene pinta De ser complicado ¿Eh? Coño Y dale Se pelodea el botón este Si querés No entiendo nada A ver Tampoco hay que entender Mucho, mi rey Estoy aquí Como metiéndome En la casa de alguien Que en teoría Es un perturbado Y tengo que Encontrar pistas Y cosas Tampoco A ver Tampoco hay que ser Tampoco tiene esto un lore Como Juego de Tronos La verdad Tampoco No, pero esto tiene Muchas puertas Muchas cosas Esto supongo Que lo necesitaré Para algo ¿Verdad? Aquí había otro ¿Verdad? Lo he tirado por aquí Mira A chuparla A ver Está claro Que la caja fuerte Hay que poner números Pueden ser estos O no Luego aquí hay Veinticinco Cerraduras Tú imagínatelo Si tú entras en casa De un asesino Y ves una puerta Así Ahí algo esconde Ahí Hay bebés Ah, mira, mira Espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño Que me ha pillado El policía Estoy en la calle No estoy en tu propiedad Payaso Me la pelas Vale Entonces Sigo manteniendo No Hay que volver a empezar Hostia Se vuelve a empezar Cuidadito ¿Eh? Vale Uno estaba aquí No es que el hijo de puta Entra Aquí había otro Ahí va Vale Me tengo que meter en los armarios Si es que viene el gilipollas Aquí había una cosa Que se rompió Aquí había una cosa Que se podía romper No puedo correr las cortinas Ahí Click A chuparla ¿Qué hay? ¿Pero qué hago con esto? ¿Ha vuelto a entrar? Es que va entrando el cabrón Tío Es un mierdas Vale ¿Qué hago si no puedo llevar más? Los tiro al suelo Click Porque aquí había otro ¿No? Los tiro al suelo Ahí 1489 Es el código Pues no es así Algo nos estamos dejando Pasa que es un juego De estar atento Porque aquí cualquier cosa Cuenta Por aquí ya no veo nada Hay que tener cuidado Por la ventana Porque es que el perro Pasa por ahí Tío Bueno 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 Con el escape room Madre de cristo Chaval En la caja hay unas banderas En la caja Hay unas banderas Ah vale La caja fuerte de aquí Vale vale Perdón Es que va el chat muy rápido Me cuesta Esa es buena La verdad Sería 1,4 Pero y el naranja ese Ah no Pero 1,4,8,9 No Hostia Todo lo que queda Chaval La muñeca No la podría Vale Pues me haría falta Otro muñeco Algo No Me haría falta Como otro muñeco O otra cosa Para colocar Bueno no Serían Tres cosas No Entonces me daría Igual me da las tijeras O otra llave Pero no he encontrado Nada más por la casa La verdad Mira por fuera Ah por fuera de la casa También se vienen cositas Al canal Ah Esto no lo sabía yo Pero Si dale Tío de verdad Está cerrado Hay que mirarlo todo No entres Caragüevo Ah Vale pero supongo Que lo deja Por donde íbamos No A ver que tengo Usted me ha quitado La muñeca Ladrón No habrá puesto La cerradura No No creo No Vale Si si Se mantiene todo Solo necesito Realmente Ah no La muñeca Está ahí Vamos bien La nevera Porfa Pero que pasa en la nevera Mamadores de huevo Que pasa aquí Nevera letras M Seg Suerte que lo he visto Tío Si me tenéis que ayudar Vosotros Madre mía No está la La S A ver M Seg El dibujo Vale Hola Cojo algo de comer Y me voy Nah el hombre ciego El orden de las muñecas Vale Espera Espera Vale Y vuelvo a entrar Me la pela Soy muy pesado El orden de las muñecas Vale Entonces La muñeca va A la izquierda Del todo Clic Vale Así ¿Qué hemos ganado con esto? Absolutamente nada Estuve ausente Por el mundial Me perdí Los últimos dos meses De los directos Que ocurren Este tiempo Uh Pues tampoco nada La verdad Pero tampoco lleva dos meses El mundial ¿Qué dices? Loco Alcohólico La primera es la M Hostia Que pesado eres Tío Payaso Tío ¿Será la M La primera Tío? Voy a probar Mej Si me deja El viejo bellaco Este Tío Que es súper pesado Tío Payaso Agachadito Y despacito Que voy Vale Ahí está A chuparle al viejo Otro muñeco ¿Y esto? ¿Pero para qué quiero dos? ¿Es diferente O son iguales? ¿Por si he perdido una? ¿Por si son iguales? ¿Eh? Vale Vale Entonces El niño Va al lado De la niña El niño Va al lado De la niña Ahí va Vale Entonces Nos faltaría El viejo Bellaco Este Que ahora Que ahora sí Que ya no Ya me he perdido Vale Si yo estoy aquí Ah coño Vale Que Vale Alejo ¿Pero qué? ¿Me vas a atrapar En la calle? Prueba el sótano Con la otra palanca No sé si sirve Pero por si acaso Y saludos A mi me dicen Todo el rato La casa del árbol Investígala Clic A ver Uy Perdón A ver Alguna manera Debe haber De poder subir aquí Hay algo Con lo que puedo hacer aquí Opa ¿Puedo ¿Puedo arrastrar esto? Epa Epa A chuparla Haters Alejo Alejo Aquí hay que poner algo Eso es Así puedo subir y bajar Cuando se me antoje ¿Esto qué es? Ah ¿Puedo arrastrar esto? 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 ¿Dónde veis las tijeras vosotros? Ah, quizás estoy ciego, tengo problemas Y tengo que ir al médico ¿Dónde veis tijeras aquí? ¿Dónde el tren? Coño, es verdad Pero no la puedo coger, ¿no? Ah, tengo que hacer que... Vale Tengo que hacer que el tren se desvíe Y empuje las tijeras Pero aquí falta algo El dibujo, vale Ah, entonces Esto también lo puedo mover, espera Ahí Más para abajo, ¿no? ¡Ahí! ¡Ahí va! No, esto es... Ah, juego del año, eh, probablemente ¡Vale, hop! ¡Me la pela! ¿Me ha matado? No, estoy bien, estoy bien ¡Click! ¡Ja, ja! ¡Gilipollas! Aquí hay que poner algo Ok, vamos a inspeccionar todo primero Espera, me voy a poner Esto en la mano No, me da mucha rabia Llevarlo otro, tío Corta todo lo que veas No, no, no Yo... Cosa que veo, cosa que corto Pero... A ver, ¿esto lo puedo cortar? Sí ¡Hostia! ¡Qué pesado eres, viejo asqueroso, tío! Vale, tengo un fragmento de algo Un fragmento de periódico, ¿no? Parece ser Un recorte Ok Vale Espera, me voy a poner las tijeras en la mano Ahí la foto ¿Cómo? Encima de la mesa Ah Bueno, es que no me habéis dado ni tiempo, cabrones Ah, y voy completando el cuadro Ok Venga Habrá que ir recopilando trocitos ¡Es que no me ha dado ni tiempo! ¡No! Igual agachado llamó menos la atención, ¿no? De estar asqueroso Voy a intentarlo, tío Es que... Ojo Clic ¡Hop! Otro fragmento Perfecto, voy a ponerlo Clic Vale Aquí hará falta una palanquita Cuando llegue el momento Armario Voy a ponerme de pie Porque si no Pierdo cosas ¡Toma! ¿Ahora qué? Ah, estudiar, chavales Vale Aquí hay otra cosa que hay que activar De alguna manera Con el sonido viene Me voy a subir un poquito más el sonido Porque creo que lo tengo bajito Me voy a subir un poquito más Ahí Un poquito más alto Porque es que no Me falta sonido, ¿sabes? ¡Aja! Pringao ¡Cómo corre! ¡Este se ha drogado! ¡Qué cabrón! Antes... Antes no me veía Creo que ha sido por pisar un pollito ¡Me la pelas! Escucha mis pasos O ha sido el pollito Es decir Si corro Me va a escuchar, ¿verdad? El mamador de huevos Claro O sea, escucha mis pasos Y el pollito también, ¿no? Es que a veces... ¡Venga ya, tío! A ver Falta un recorte más Un recorte más ¿Dónde estará el perrito? Igual tengo que cerrar también las puertas Es importante No sé Un recorte más Por aquí no estás Nada por aquí Nada por aquí ¡Opa! ¡Opa! Vale Esto era para... Aquí ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Puedo poner una cámara de vigilancia! O sea, yo pongo una cámara aquí Y con este No No, era con otro ¿O qué? Era con este ¡Opa! Puedo vigilar Lo que pasa es que ya no me cabe nada más Pues esto lo dejo Vale Vale, a ver Me falta un recorte, amigos Debe estar de aquí para arriba Aquí no había nada más, ¿verdad? Se va a ver ¡Epa! 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 ¿Una pila? Ok Una pila Vale Pues me falta un recorte de periódico Para poder completar La foto familiar De este psicópata de mierda ¿Dónde estará? Aquí, mira Voy a ir a la otra No viene Cierro Aquí no hay nada Nada por aquí Nada por allá He pisado Es que están puestos muy mal ahí, ¿eh? Están puestos ahí A mala hostia, ¿eh? Los muñecos A ver O quizás hay que poner la pila En alguna parte Como por ejemplo Aquí Ojo ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? No, no, no. ¿Qué cabrón? Si dejo objetos, los ve el cabrón. Está bien hecho, la verdad, el jueguecito, ¿eh? ¡A chuparla! Vale. Tenemos otra llave. Joder, tiene su historia, ¿eh? No lo veas. No lo veas. Vale, sigamos. Es asqueroso, tío. Supongo que ha subido el nivel, ¿sabes? Ojo. Esto es algo, ¿eh? Pero el perro está aquí. ¿Es el armario? ¿Se abre? Espera, a ver si se va, porque lo estoy escuchando al perro. Vale, aquí hay que poner algo que haga peso. Eh, ¿el qué? Pues no lo sé, la verdad. ¡Hostias! Me ha pillado con las manos en la masa. Me ha pillado. Ahí tengo que buscar algo de peso y ponerlo ahí. Está claro. Quizás el dron ese que he tirado en la habitación. Que es donde lo he tirado, por cierto. O vuelva a estar... Ah, no. Esto es la cámara. ¿Esto será peso? A ver. ¿Puede hacer peso esto? No. He puesto la cámara ahí. Tócate los huevos. El dron. A ver. ¿Esto hará peso? No. ¿Y las dos cosas? No. La silla. ¿Se puede mover? A ver. No. No se puede mover la silla. ¿Qué ha pasado? Tío, vaya bug, ¿no? Aquí. Esto debe pesar, eh. Probemos. No perdemos nada. Coño, aquí no hay. ¡Déjame en paz! Es un hijo de puta. Está muy pesado, eh. No. La piedra no. A no ser que sean varias. Pueden ser... Que sean varias piedras. Como no sea eso... Estoy haciendo aquí el gilipollas, eh. Probemos con otra más. No es eso. Es que no lo sé, la verdad. No lo sé. Probemos. Alejo. Si con dos... No se abre, no creo que sean las piedras, eh. Si se abre con dos... Pues mira, pues sí. Estaba ahí en lo cierto. Lo que pasa es que este tío me va a ver, ¿verdad? Está muy pesado, tío. No, eh. Con tres. ¿Tú crees que...? ¿Me estáis troleando con las piedras? Vale. Voy a poner una más. Bueno, no pasa nada. Ahora las pongo. Si me pilla, no pasa nada. Voy a poner cuatro. Si con cuatro no va... A mí oficialmente me estáis troleando y me estáis grabando. No son las piedras, amigos. Esto... No son las piedras, eh. ¡Ojo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto necesito! ¡Necesito este muñeco! ¿Y cómo se abrirá esto? A ver. ¿Esto es por aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! Pero bueno, pues esto lo he hecho yo solo. ¡A chuparla! ¡Echate mierda! ¡Toma! ¡Sí! ¿Ahora qué? ¡Toma! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Me la pela! ¡Epa! A estudiar, payaso. ¡Sí, sí, 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 sí! Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti. Díganle lo del mapa. En la habitación del niño. Pero si hace un momento me estabas diciendo que las pesas estaban en el baño. ¡Sois unos mentirosos! ¡Mentirosos! ¿Dónde el mapa? ¿Dónde hay un mapa? ¿Dónde hay un mapa? El mapa, bobo ¿Pero qué mapa? ¿Dónde el mapa? No tengo mapa La M No, me estáis trolleando Sois una panda de hijos de puto Voy a banear a todos ¿Dónde estaba el muñeco? ¿Vale? Ok Aquí estaba el muñeco, amigos Ah, esto es el mapa Esto es el mapa ¿Qué quiere? ¿Y yo qué hago con este mapa concretamente? ¿Queréis que lo coja, lo enrolle Y me lo meta bien en el culo? Porque, ¿qué hago con este mapa dibujado por un niño de 10 años? Uno dice En la habitación del niño encima de un armario Ok La habitación del niño es por aquí Vale Espera que me va a pillar el payaso este No pasa nada Vuelvo, vuelvo Telaraña ¿Cómo que telaraña? ¿Y qué quieres que haga yo con la telaraña? ¡Me la meto en el culo! ¡No! No hagas caso Auron Tiene que juntar ocho piedras No hagas caso Tiene que juntar ocho piedras Entres aquí a tocarme los huevos, tío Solo para eso, tío Está muy pesado este hijo de puta, eh Creo que está ahí Está ahí Ah, no Mira las piedras aquí Ah ¿Y la pesa? Pero, ¿cómo es? Ah 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 Creo que está ahí, ¿verdad? Está ahí dentro, ¿no? Sí. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Vale, tengo que volver a hacer lo de la telaraña, ¿verdad? Es que es complicado, ¿eh? Ah, la pesa. Ah, ¿no me puedes pillar aquí? ¡Hola! ¡Eh, da me eso, es mío! ¡Da me eso! ¡Ah! 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 Es que he pisao sin querer, he pisao un peluche. Ahora viene aquí. No sé si está aquí o no. Son ocho piedras. Son ocho piedras en tus riñones. ¡Vamos! ¡Hija de puta! Vale, no pasa nada. Ah, la sigo teniendo, que lo jodan. No pasa nada, no pasa nada. La sigo teniendo. No pasa nada, no pasa nada. Mira, 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 mira. ¡Sú!